Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, legislador Mario Delgado Carrillo, clausuró la noche de este viernes los trabajados de las mesas de discusión y análisis de las audiencias públicas para la reforma del artículo 19 constitucional, con la cual se pretende ampliar el catálogo de delito referente a la prisión preventiva oficiosa. Al concluir la cuarta mesa de análisis denominada «Prisión preventiva oficiosa, libertades e investigación», el diputado Delgado refirió que durante estos trabajos participaron más de 60 ponentes, entre los que hubo magistrados, abogados, penalistas y académicos, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. Asimismo, el también líder de la bancada legislativa, de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que la discusión para la reforma del catálogo de delitos que comprende El artículo 19 continuará, pues destacó que «es fundamental que la sociedad se exprese en la construcción de leyes que son fundamentales para la nación», recordó que dentro de estos trabajos de parlamento abierto hubo sendas exposiciones en pro y en contra de la reforma, y recordó que la expresión en contra o sentido crítico fueron que la iniciativa, va en contra de los derechos humanos, lo restringe y que no es necesaria, porque la reforma no es necesaria y el marco jurídico es suficiente», además detalló que la expresión en contra de la reforma podría resultar arbitraria. Por otra parte, con los argumentos en pro, Delgado recordó que esta figura ya existe en la Constitución y se contempla incluir delitos de alto impacto, entre ellos el robo a autotransporte y al patrimonio de las personas, también con el propósito de terminar con la impunidad de los presuntos infractores durante el proceso. ¡Suscríbete al canal!